¿Puedo pedir Dios? Pensé que estaba como nervioso hasta acá. Y yo le voy a tenerlo. ¿Puede va a tirar? Yo creo que está ahí que le cojo. Se reflizó. No sé por qué yo estaba ahí. Le anunció otro día su coño activo. Se coche tirando. Yo lo que pasaba el primer detrás. Y empezó a atacarlo. ¿Qué me está esperando? Alex Vidalón. ¿Quién va a tirar? Vamos. Esa fue la noche. No se lo puedo hacer o no se lo puedo robar Tú lo ves, mira, yo siento mal No lo estoy haciendo No, 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 no